Llegó el momento, animaladas estamos en el aire con Georgina Ibañe, nuestra vete, nuestra médica veterinaria de confianza ¿Vos te atendés con Georgina? Sí, ahora, bueno, vengo vaga porque... Ah, atendés, te entendés Te atendés Sí, nos entendemos y nos atendemos Vengo vaga porque, ¿qué me ha pasado? Se me ha ido de las manos, ¿viste? Cuando decirle, no quiero ir la responsabilidad de los... Te van a arretar De los animales, se te va, a veces se te va de las manos Tengo tres gatas y tengo una perra Y algunos fares adoptados Y ahora tengo un perro porque se sumé alguien a la familia Entonces tengo un perro más Y es como que los... Tránsito Lo que trato de hacer bien es alimentarlos para que no tengan problemas Pero se me está complicando el... La billucha Claro Como decía, vengo a derribar mitos a lo estúpido hoy Sí, bueno, ahora vamos a hablar del alimento para los mamás Alimentación 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 Bueno, esto va cambiando todo el tiempo Uno se va... Vieron que antes, cuando vos vendías alimento Te decían Pero si mi perro vivió comiendo huesos toda la vida y tiene 75 millones de años. Y nosotros decíamos, no, bueno, pero los alimentos ahora están mucho más controlados, están medidos, aportan vitaminas, minerales, todo lo que necesita, que bla. Y ahora volvemos al tema de la alimentación más natural porque ya no es lo que era antes el tema de alimentación. Ay, ¿por dónde vamos entonces? Ya no son. Yo soy re pro alimentación natural. De hecho, dejé de vender alimentos en bolsa, así, ¿cómo se dice? Industrializados en la Vete. Yo no vendo más alimentos. ¿Ah, sí? Y estoy haciendo un posgrado en nutrición. Hace rato que no voy a tu veterinaria. Ah, viste y la retaja ella. Misiones 978. Ahí entrando las 8B. 8B, bien. Bueno. Lindo sector, ¿eh? Sí, lindo lugar. Sí, sí, porque tenés un público que interesante porque abarcaba. Tengo gente, sí. No, no, no. Y aparte depende del animal, de si tiene patologías o no, de la edad y mucho del tiempo del cuidador. O sea, no, lo ideal, si vamos a lo ideal, es preparar las vianditas para que los tengas, ahí está, ¿viste? Estamos complicados. Que vos lo ofreces y esas vianditas tienen que estar dosificadas, o sea, tienen que ser la porción que necesita el animal para ese momento de su vida. Me tocó ver y presenciar hace un tiempo una familia que tiene dos perros adultos con este método, esta modalidad donde tenían su vianda preparada, su porción de carne, proteína, su porción de fruta, su porción de frutos secos, o sea, toda una porción preparada por un especialista, obviamente, en nutrición animal para los perros. Y eso era lo que vos le tenías que dar en el día. Sí, eso lo tiene que preparar, o sea, te tiene que indicar un médico veterinario nutricionista, que así como en la medicina de humanos hay especialidades, en la de animales también, y cada vez más, ya lo hemos hablado de esto antes. Sí. Pero bueno, también a diferencia de lo que la gente piensa, la alimentación natural no es cara, solo necesitas tiempo para prepararla, porque generalmente lo que se le da a los animales son, no los descartes, sino los alimentos que nosotros no solemos consumir con mucha frecuencia. Ejemplo, sesos. ¿Quién come sesos todos los días? Y encima es una, es súper barato. Conozco a la gente que come sesos, digo. Él tenía que, pero a lo que... Y ahí aportamos proteínas, aportamos un montón de... ¿Es barato el seso? Es uno de los productos más baratos. ¿Es una chura barata? ¿Es una chura? ¿Es una chura? ¿Es una chura me parece, eh? Ah, no sé. Pero ponele que sí. Que vas a la carnicería y pedís eso y es barato. Porque de hecho vos tenés que comprar todo lo que le vas a dar a tu animal en el mismo lugar en donde compras la comida para vos. O sea, no es que vas a ir a un... Jamás vas a comprar en una chacra que te faena, que no sabés nada. No tienen ni siquiera análisis de triquina hechos. ¿Qué está haciendo Angie? Ah, ¿estás transmitiendo en vivo? ¿Estás comiendo el teléfono? Sí, la voy a transmitir en vivo en TikTok a Georgina. ¡Me encanta eso! Así que estamos ahora, si se quieren sumar ahí, Angie Torres... Ah, bueno, después lo voy a buscar. ¿34 guión bajo? Sí, bueno. Estamos hablando de la alimentación de nuestras mascotas. Para no irnos de... Pero está muy bueno y también está la alimentación mixta que vos le das. Como hacía Angie, que te escuché hoy Angie. Que le cocinas a veces y le das alimento. Pero por ejemplo... Acá una pregunta, nos venden los 5 kilos de ese arroz, que vos ya sabés cuál es. Nos venden los 5 kilos de fideos, los 5 kilos de polenta en los lugares... ¿Qué para los perros? Para los perros, obviamente. El arroz este, entonces vos decís, bueno, yo le cocino. ¿Qué le cocinaste hoy? Le herví los arroz, le herví los fideos eso y listo, es la comida. Bueno, ya de entrada, no arroz, no fideos, no polenta. Lo único que podría hacer es el arroz, tirándolo como un cereal. Fideos y polenta, ¿no? Fideos y polenta, no. Así como lo comen... Lo larga. Lo eliminan. Porque yo en casa, por ejemplo... En realidad lo que haces es lo... Se utiliza como... Cruceramente, como si fuera una polenta, en la elaboración del alimento industrializado. O sea, lo que... Y busca es... No es solo polenta. Están haciendo... Utilizan muchos cereales. Pero la idea de eso no es aportar hidratos de carbono. Es hacer masa. Para que vos le des una determinada cantidad y el animal se llene. Pero esa saciedad es momentánea. Porque no... Le dura muy poco. Y encima no lo utiliza. O sea que vos estás gastando plata y la estás tirando. Porque no está siendo utilizada por el animal. Por el sistema digestivo del animal. Claro, porque a mí me pasa. O sea, yo hago fideos en casa. Y a veces hacemos demás. Quedan ahí y... Che, se lo damos al perro. Y sí, se lo dan al perro. O sea, una cosa es que vos le des una vez cada muerte de obispo cuando te sobra. Salvo que vivamos a fideos. Y a ese ritmo vamos. A ese ritmo vamos. En mi casa el menú es fideos con salchicha y le encantan las pibas. Convengamos que también en esta época... Bueno, siempre decimos lo mismo. Pero está difícil ya la alimentación en la familia para los integrantes. La mascota es un integrante más. Yo sé, yo considero eso que es parte de la familia también, pero... Se lo deja para lo último. Se la relega. Sí, sí. Se lo deja así. Es parte de la familia. Es un integrante más de la familia. Pero es el que las padece cuando... Más de lo que la padecemos el resto. Claro, obvio. Pero... Teniendo la posibilidad de darle entre arroz, polenta o fideos, siempre vamos a preferir el arroz. Y siempre vamos a agregar un vistacito de carne, que es lo que da la fibra. Como les contaba, puede ser seso, puede ser corazón, puede ser hígado. El animal puede comer 10 gramos por kilo por día. O sea, poner un animal que pesa 5 kilos, puede comer 50 gramos de hígado por día. Y es... Le estás aportando proteína. No es ni un bife de hígado. Mal. Y es una carne o una víscera o algo barata. O sea, no es que le tienen que comprar un bife de lomo al bicho. Para, pero y esto, ¿se hierve? ¿se le da crudo? Cuando vos... Jamás hiervan la carne, por lo menos. A menos que... Con poca agua, que van a hervir, que meten alguna que otra verdura. Porque convengamos que tenemos dos grandes diferencias. El gato es carnívoro exclusivo. O sea, el tipejo solo necesita carne. ¿Sí? El perro es omnívoro. Te come carne, verdura, fruta... Lo que le... Lo que venga. Pero el sistema digestivo del gato es diferente. Ajá. Sí, necesita cada tanto comer... Estamos joya ahí. Bien. Me veo beauty. Así. Toda. Pero elija. No se ven los pelos para afuera. El gato necesita cada tanto el aporte este de fibras que ustedes lo verán al gato que se come el pasto. Que decís, bueno, está medio descompuesto y qué sé yo. Pero si pudieran en casa tener una plantita, la hierba gatera o boscapina o manzanilla en plantita, el tipejo va a ir a comer eso cuando lo necesite. O sea, ni siquiera es que le tienen que dar a ustedes. Son... Los animales son lo más. O sea, ellos lo van. Ellos conocen su cuerpo. Y también atienden a eso. No es lo mismo que se coma una hierba, unas hojitas que están en tu casa, que vos las cuidas, a que vayan al pasto de la plaza y se mastiquen eso, que van un montón de animales que pueden estar parasitados o enfermos y al masticar, al comer eso, se meten los bichitos y se contagian. Eso incluso para perros también está bueno tener buscapina en plantita. Ah, mira. Manzanilla. Lavanda. Melisa. Esa la hierba gatera que dijiste no es esa porque he visto yo los TikToks, los videos en que lo huele los gatos y se vuelven locos. ¿Es la misma de la que estamos hablando? Que empiezan a ir como... Como que le dicen... Ah, na, 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 na. Ahí es cuando se ponen rastas los gatos. Claro, veniendo en el todo junto, pero es como que... No te prendas. No te prendas, no me prendas, no me prendas, pero me acordé de eso porque dicen... ¿Qué dicen es la hierba de los gatos? Los relaja mucho, mucho, mucho. Bueno, sí, va por ahí. Tenés, viste que están los sprays también para feromonas. Sí. Son feromonas en realidad. Ah, mirá. Hay diferentes tipos, pero la idea es que relaje al animal, lo tranquilice. Y tenés las hierbas, le decís, la hierba gatera es la que se puede masticar y comer para hacer un efecto digestivo. Eso le podés aportar. O sea, no es necesario que vayas y le compres, como te decía, el pedazo más caro de carne. Sí, hay ciertas recomendaciones a no grasas. La grasa externa de la carne, no. La grasa que está adentro de la carne, sí. Ah, o sea, la grasa pura no. No, la grasa en el borde, no. Uno lo tira y se lo cobre. Georgina, es verdad que en esto hay razas de perros, por ejemplo, que son más sensibles. Porque, por ejemplo, capaz que un perro... Adrián tiene un perro como el Scooby-Doo. De ese tamaño grandote, así como el Scooby-Doo. El que se va solo por la calle, por ahí. Sí, ese... El otro día no lo quería dejar entrar mi vecino. Mi vecino lo odia. En realidad mi perro no lo odia mi vecino, pero mi vecino no lo quiere. El otro día no lo dejaba entrar. Bueno, un perro grande, me voy en la raza, en la gran tamaño. A un perro chiquitito, que estos los... Chihuahua. Chihuahua, bueno, todas esas. Que parece que si le diste algo de más, lo tenés con un ataque al hígado dos, tres días y al punto de la muerte. Sí. Al borde de la muerte. Es igual que nosotros. Los enanos son muchas cosas iguales que nosotros. Nosotros, ponele, entre nosotros cuatro que desapareció, José, pero ponele, uno seguro es más sensible a la grasa, otro, no sé, le da acidez con cualquier cosa, a otro, o sea, es igual. Pero, como para tener presente, si tu animal tuvo alguna de pato, o sea, tuvo de chiquito alguna gastroenteritis de bebé, ese va a ser sensible toda la vida. O sea, hay que cuidarle un montón lo que le das, porque el hígado ese ya está medio chambo. Sí, yo sé que hay alimentos que le doy a mi perro y le hacen mal. Sí, hay cosas que no le tenés que dar nunca, por ejemplo, cebolla. No, no le doy cebolla. Jamás cebolla. A veces va un fideó con tuco. El tuco. Bueno, ese es un temita. El tomate. El tomate recomendamos generalmente nunca darlo. Pero poné, mi perra se robó un cajón de tomates de la salsa y la tipeja está como si nada. Y volvemos, son individuos. Si tenemos que decidir, y no, no le des tomate. Bueno, para ordenarnos, porque nos estamos yendo mucho. ¿Qué sí y qué no? ¿Y en qué proporción aproximada, por lo menos? Proporciones dependen del animal, del tamaño, del estado de salud, de la edad. Claro, pero vos me decías... Pero ponéle el hígado, que es algo súper recontra, que es re barato. A ver, tampoco lo van a mantener solo a hígado. Está no solo a aritas de pollo. Aritas de pollo está buenísimo para darles a los animales cruda. Porque, no tengan miedo, esto es súper mega importante. El tema huesos. Eso. El tema huesos. Pollos. El tema pollo con el perro. No. Tema huesos en general. Los huesos no se dan nunca cocidos. Nunca. Porque se rompen más fácil. Exacto. Aparte pierden mucho líquido, el intestino no puede. Procesarlos. ¿Sí? Los huesos se dan siempre crudos. Y también depende del animal. No le vas a dar un hueso a un animal que en su perra vida comió un hueso y no sabe comerlo. ¿Está? Se lo vas a dar a un animal al que acostumbraste a comer hueso y sabe comerlo. Y siempre, por ejemplo, en el caso de los perros, siempre el tamaño tiene que ser más grande que la cabeza. Nunca pedacitos para evitar que se lo traguen y se atraben en algún lugar. Un perro, un hueso más grande. Un fémur, Adri. Pero ¿dónde lo consiguen? La carnicería. Le tengo que dar un fémur a mi perro yo. A tu perro sí. A tu perro sí. Con pedacitos que tengan pedacitos de ligamento, pedacitos de músculo, pedacitos de cartílago. Los perros le damos esos huesos así. Una rodilla, ponele. Un hueso así, peligroso para un perro grande. Sí. Tiene que ser más grande que la cabeza, que la boca. Que no se le trabe. Nunca jamás los cositos de caracú, basta con eso. Basta. Y estos pedazos de cuero o ligamento, no sé si es que vienen ya, que vos los tirás y... Según, si los haces los naturales, está bueno que los desecás. Después vienen unos que son tipo las orejitas, que son blancas. Sí. Bueno, esos atravesan un montón de procesos químicos que al final no están buenos para el animal. Es preferible que agarres un mondongo. Chico, ¿el mondongo cuánto sale? No tengo idea porque lo odio encima. Es cosa rica el mondongo. No, lo odio. Pero el mondongo, ¿lo metés al horno y lo desecás y ahí tenés un snack para el bicho? No, bueno, es un montón. ¿Le puedo dar el mondongo crudo? También le podría, pero... No lo voy a cocinar. ¿Pero le vas a comprar la orejita esa blanca? Bueno, entonces, el hueso grande, que no se le... no puede trabarse. Sí. ¿No se cocina? No. ¿Se pone en el freezer o no? Sí querés, pero si como vos lo vas a comprar en una carnicería donde también te compraste un bife para comer, no tenés que estar preocupado porque tenga muchas bacterias. Además, en la boca de los animales, bueno, la saliva ayuda a eliminar un porcentaje. Luego van al estómago, que tiene un pH de ácido de 2 a 2,5. O sea, lo que cae ahí se desarma. O sea, no hay bacteria que sobreviva a eso. Bien. ¿Sí? O sea, desterramos otro mito de que las comidas crudas enferman al animal porque se enferman por la alimentación. Claro, pero ¿y el hueso ese que lo tiene en el patio dando vueltas 50 días? No, ya fue. El hueso es recreativo. Ah, se lo dejamos. No, no, es recreativo en el sentido que vos le das el hueso, el tipejo lo mastica, le saca los ligamentos, el músculo, el pedacito de carne que quedó y tácate, lo tirás. Ajá. No se lo dejas para que lo juegue y todo. Y en los gatos, que José tiene gatos, las alitas de pollo, las alitas de pollo envueltas en sus ligamentitos, su musculito y su piel, se lo das al gato y el gato chocho de la vida. Obvio el gato que está acostumbrado a comer cosas. Eso te iba a decir porque mis gatas están como cada vez más princesas, más cosas. Y yo no diré, sinceramente, cada uno conoce la personalidad de sus animales, pero yo no veo a ninguna de mis gatas haciendo ni el mínimo esfuerzo por... Por probar otras cosas. Bueno, el gato... O sea, por ponerse a mascar una, capaz que a una sí, pero ponerse a mascar una alita de pollo y no. Ay, Dios, no. Bueno, pero eso tiene que ver con el acostumbramiento que haya tenido el animal desde chiquito. Por eso hoy buscamos... Vieron que se enferma un animal y le tenemos que dar algún alimento medicado. O en pasta es imposible si el tipejo está comiendo o está acostumbrado solo a alimento balanceado. Claro. Bueno, para evitar eso, porque el gato es neofóbico, el gato es como que no quiere cosas que no ha comido o no ha tenido contacto antes, por una cosa del gato de protegerse. Porque son insoportables. No son insoportables. Vos, porque vos sos insoportable para los gordos bichos. Pero ponele, desde chiquito lo acostumbrás a que coman el alimento que le vas a dar, ponele procesado, ultraprocesado, le das pastitas, les das patés, todo de animales, por favor, no le den paté desde el paté foie porque le rompes el hígado. Además les encanta. Carnes, y sí, porque tienen mucha grasa. Le das pedacito de carne. ¿Y qué paté le das en Leverbush? Hago un paréntesis, porque dijo Georgina paté de foie, y yo digo paté foie. Paté de foie. Bueno, paté foie. Paté de foie, sí. El paté foie. Sí, paté foie. Pero ya decir paté foie, bueno, paté foie. Bueno, me va a ir de todos lados acá. Me encantó. No, es como que yo no canto. Me agarraste porque me agarraste. Si digo paté de foie. El paté foie. No, no, está bien. ¿Qué paté entonces le puedo dar? Los que vienen comerciales para perros y gatos. Ah, mirá. Que de hecho, como tienen más cantidad de humedad, son mucho mejores que las croquetitas. Pero vos, o sea, te sale una fortuna si alimentada a tu bicho a los huet o a las patés o a los... O sea, obviamente tampoco vamos a hacer... Sigo con la parte de huesos. El pollo para el perro, ¿no? Sí. Porque todos dicen, no, puede romper el hueso y se lastima. No, pero eso es porque está cocido. Vos al hueso de pollo, tanto para perros como para gatos, nunca se lo vas a dar pelado. Los huesos no se dan pelados. O sea, vos te comiste un asado, le sacaste hasta lo último y no se lo des al perro. Pedazo de basura. ¿Qué va a hacer el perro? Lo va a lamer, por hijo. No, le das... Viste cuando vas con la bolsita, bueno, todo lo que sobró. Sí. Mi viejo que pela el hueso más no poder y se lo deja para la sobrina perro. ¿Qué le dejas eso por el bicho? Como sobrina perra. Porque es la perra de mi hermano, que ya no está acá. No, no la hagas para en España. Gracias por... Y dejó a la perra. Dejó a la perra y dejó a la gata, que la gata es la chancles, la que está en la vete. Y la perra, con mi mamá es alérgica a los gatos, la perra está en la casa de mi mamá. Bueno, entonces, los huesos de pollo se les puede dar... Por ejemplo, yo traigo una pata de pollo cruda. Si la puedo dar al perro, no va a pasar nada. Pata con los ligamentos, los músculos, la piel completita, sí. Se la podés dar. ¿No va a romper el hueso? Lo va a romper, porque el perro rompe y traga. Pero, ¿qué pasa? Lo va a romper y ese hueso va a estar protegido por ligamentos, músculo y piel. No lastima. No lastima. Ah, mirá. Repito. No es lo mismo dárselo... No es lo mismo dárselo... No. No es lo mismo darle esa pata de... O sea, si vos le das esa pata de pollo cruda, toda revestida, a un perro que en su vida comió un hueso, y le va a hacer mal. Porque no sabe comerlo. Pero si se lo das a un bicho que se acostumbró a eso, o vos lo acostumbraste, no va a haber drama. Pierdanle el miedo a eso. O sea, tenganle miedo solo al hueso cocido, no a la comida cruda. Bien, genial, genial. Yo, para ir ordenando y que vaya quedando algo, porque después tenemos que hacer un recorte también. Sí, claro. Sí, yo me gusta. Sesos, hígado... Corazón, un poco de riñón, músculos, cualquiera. O sea, pueden aportar fibras de, no sé, espinaca, acelga, las hojas de la remolacha, pero como para aportar un poquito de verde, pero también frutas, banana... Bueno, no, banana no les gusta mucho, pero la manzana... A mi perro les encanta. A mi perro les encanta. A mi perro les gusta la banana y la manzana. Mirá, listo perro, también es por hijo. Pero él es el distinto. Pero la manzana la pueden usar como premio. O sea, no sé, están enseñándole algo, dame la patita, te lo da, he tomado premio. Está, sin la semilla siempre, por favor, sin la semilla de manzana. Sí. Si me habías dicho. Que a tu perro que pesa 40 kilos, una semilla de manzana no le va a hacer nada. Pero a un caniche, no, para un chihuahua le va a hacer un poco más. ¿Qué es lo que tiene la... Cianuro. Cianuro. Ah, mirá, no sabía. Sí. Hay una... Bueno, no, nos vamos. Bueno... Ah, pará que dejé, como siempre, a la mitad del tema de hervido. ¿Por qué no hervido? Porque perdemos todos los nutrientes. Acá me veo fantástica, ahí estoy como tirada en mi casa. Sí, 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 yo decía lo mismo, acá en el medio, fantástica, ahí también, ahí es como... Pará, me veo más acá, sí. Todo lo que se cocina de la carne queda en el caldo, que uno generalmente tira y le das ese pedazo de caucho al bicho que no es, o sea, no tiene nada de lo principal. Entonces, ¿en qué casos vos podés hervir cuando le metés la carne con el hueso, le metés alguna, no sé, zanahoria, alguna que otra verdurita, y después lo mixeás y le das un paté? No, no, es un montón, es un montón, ¿cómo vas a mixearle la comida al perro? Ah, yo te escucho. No, 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 pero pará, pará. ¿Vos no le mixearías la comida? ¿Con una licuadora? No, pero se lo puedo dar todo así también, o no, sin mixearlo. Sí, pero sacas el hueso. Sí, saco el hueso. Y la carne no es del todo nutritiva. No importa, pero... Sí, 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 sí. Sí, podés, una sopa. Ahí está. E incluso podés hacer... Porque mi hermano, por ejemplo, cuando va a casa, agarra y le hierve dos huesos, le manda un poco de arroz o polenta y se lo da. ¿Está bien? Y le saca el hueso. Bueno, le voy a decir que lo saque. Déjame contenta, sí. Ahí está. Pero... ¿Me sirve? Es preferible, en ese caso, que saque la carne antes de hervirla. Pasa que el olor a hueso hervido en la casa. Sí, pero bueno, se puede hacer el caldo de hueso, y eso nos sirve a los humanos también. Por el colágeno, ¿cómo se llama el otro? Los glucosaminos, glicanos y chondroitinsulfatos, sí. Y eso lo podés tomar con una sopita. Para hueso y articulaciones. No, en realidad, vos metés el hueso, los huesos y los pedacitos que quedan en agua, solamente como para tapar el hueso, lo metés a hervir. Te clavás 7, 12 horas. Le vas agregando, sí, un montón. Le vas agregando agua, solo cuando se va consumiendo y deja el destapado el hueso. Eso lo podés poner en un tupper, le sacás la... O sea, obvio, sin el hueso. Se hace como una gelatina. Esa gelatina que vos la podés frizar, o sea, la podés meter en cubeteras, frizarla o meterla en la heladera, y la sacás una para darle al bichito tipo golosina o snack, que en realidad es la parte más natural de las pastillitas para las articulaciones. Está buenísimo. Yo no lo haría mucho tiempo, pero está bien. Porque, claro, la alimentación natural, necesitas mucho tiempo. Yo no lo hago con mis bichos. No, no, seguro. Estoy haciendo el... No lo hace uno para... No lo haces para vos mismo. No, sí, no vivo en mi casa, básicamente. Bueno, y con el tema de alimento balanceado, vos decís... Bueno, en el caso de que yo no los prefiero, pero también, vuelvo, mis perros comen alimento balanceado. ¿Qué hago? ¿Cómo busco elegir el mejor para ellos? Ahí está. El alimento balanceado, lamentablemente, mientras más caro es, es de mucho mejor calidad. Eso es real, digamos. Eso es con todo. Mejor calidad, más caro. Pero, ¿cómo podemos...? Hay alimentos de calidad media que son buenos y que no son tan caros. ¿Cómo elegimos el alimento? Atrás. No le den bolilla cuando les dice tiene 28% de proteína, tiene 32% de proteína. Eso es una... O sea, no es mentira, pero es engañoso. Porque te cuentan las proteínas que aporta el vegetal o el cereal y las de carne. Y a las que a nosotros nos importa son las de carne. Ajá. Entonces, ellos te la juntan como para vender, pero no le den bolilla a esa parte donde dice proteínas 31% que... Por lo que va a decir, uh, es un montón. Uh, es resarpado, es muy copado, qué buena calidad este alimento. No. Donde dice los ingredientes que te detalla cada ingrediente, siempre va por ley, por obligación, del ingrediente que mayor cantidad se presenta en el alimento hasta el que tiene poquitito. Generalmente los que van poquitito son los conservantes, los saborizantes, las cosas esas químicas. Entonces, como para tener un parámetro, de los primeros cuatro ingredientes que están en la lista, por lo menos dos tienen que ser de origen animal. Y ahí estaríamos en un alimento bueno. Bueno, sí, sí, por ejemplo, hay una marca que mi gata se enfermó y la tipa solo podía comer, solo comía ese alimento hasta que mejoró y bueno, después bajaba un poco. Pero, que el alimento decía, el primer ingrediente era carne de pollo. Carísimo. Claro. Porque tenés después... No era suplemento sabor a... No era harina de subproductos de pollo, no era aceite de pollo o de pescado, no era, no sé, aceite de vísceras o, no sé, harina de vísceras. Claro, a veces te dice eso. Eran carne. Que son derivados de pollo, eso. Eso está bien. No, no, eso está bien. Lo que no elegimos o tratamos de no elegir es cuando te dice como primer ingrediente maíz, trigo, o te dice trigo y después te dice gluten o no sé qué de maíz y es lo mismo, pero está en tanta cantidad que te lo dividen a la mitad. O sea, como primer ingrediente siempre que haya uno de origen animal, aceite, harina, subproductos, carne, siempre. Sí, bien. Y si no que esté en segundo lugar. Pregunte, ¿cuándo te dice proteína bruta? No, es igual lo mismo, la misma, juntan los dos. Claro, no, tiene que decir, lo das vuelta y que te diga carne, pollo, carne. Pues estoy mirando, ahora busqué tabla nutricional del alimento que yo... Ah, genial, quiero ver, a ver si lo podés buscar. Si lo podés buscar del alimento que yo compro. Porque como para decirle un ejemplo... Bien, acá tengo una pregunta. Genial. Dice Mauricio, los menudo de pollo con cogote y todo. Ah, espectacular. De hecho el cogotito lo meten en el freezer para que lo puedan cortar luego en rodajitas y se lo dan a los gatos como snack. En verano, así crudito, si les gusta y si no lo cocinan, todo lo que va frisado en verano es fantástico porque ayuda a perder... ¿Qué dice? Hay preguntas ahí, Angie, qué lindo. Porque ayuda a perder un poco de calor, a refrescarse. Bien, bueno, a Mauri le decimos... Sí. Ah, perdón. Los menudo de pollo con cogote y todo crudo va bien entonces. Sí, va bien, va re bien. El corazoncito, un corazón de pollo por día para el gato le aporta la taurina que necesita, que es un aminoácido esencial. Es esencial porque no lo puede sintetizar el animal. Bien. Y es súper importante. Acá justo nos preguntan eso, nos dice Cristiano 2.0. CR7. CR7 era. Nos recomienda una marca en específico, yo tengo gatitos que comen urinaria. Un urinaria. Bueno, no, no, marcas en específico jamás, no son marcas. Ustedes, es esto lo que estoy chusmeándoles, busquen en esa marca alrededor, a la vuelta donde están los ingredientes, los, bueno, los componentes, que sean los primeros cuatro, alguno de esos de origen animal. En caso de estos urinarios, los urinarios en realidad son alimentos modificados que no deben darse por más de tres meses al animal. ¿Por qué? Porque son para que se acompañan junto a un tratamiento médico cuando el animal se tapó. Y solamente es como máximo por tres meses hasta que se le vuelve a hacer el control que está todo ok. Luego vuelve a un alimento normal para adultos. Claro. Te pregunto esto, tal vez va por el lado de la pregunta del espectador ahí en TikTok. ¿Por qué los que tenemos gatos dicen que los gatos, las gatas, sobre todo los gatos machos, sufren mucho de la cuestión urinaria? Sí. Entonces, por eso, por prevención, uno ya piensa, bueno, le voy a dar uno que tenga alguna cuestión para que le ayude. De hecho, lo que están haciendo al alimentar por mucho tiempo de vida al animal con un alimento modificado, como es el urinario, están haciendo pedazos del riñón. ¿Por qué lo dice tan brusco? Perdón. Perdón. Para que se... No me piensan los niños. Es con el meme ese, pero ¿por qué lo dice tan brusco? Es que, Brenda, ¿viste? ¿Escuchaste? Bueno, no. Porque está modificando de una manera tal todo, todo, que no está aportando lo que necesita. Estás enfermando a ese bicho. Por eso es un tratamiento. Tiene fecha de comienzo y fecha de finalización. Y para que tengan presente, los gatos se tapan con mayor frecuencia que las gatas por el tamaño de la uretra. ¿Qué pasa en todos los machos? O sea, ¿y por qué se tapan? La primer causa de obstrucción en gatos es la calidad del alimento. O sea, vos le das un alimento malísimo o malo a tu gato y se va a obstruir, se va a tapar. ¿Sí? Bien. Bueno, no es la primera causa, pero es la causa más frecuente. Bien, genial. Bueno, más o menos para ordenar. Entonces, recomendando alimentos naturales. Sí, y si no pueden, mixtos, está bien. O sea, darle un alimento de la mejor calidad que puedan darle, teniendo en cuenta estos ingredientes. Pero el dato me parece importante también es enseñarles a comer de todo. Sí. Desde pequeño, sí. Que no se te crie solamente con alimento. Sí. Porque si no, después no se lo sacas más. Ah, y no le podés incorporar como le pasa al gato de José o a tus gatas. Sí. Ajá. Sí. El mío come todo. Está bueno eso. Y siempre... Lo que haiga. A ver, por ahí esto no sé si está bien o no, pero un gran buchón del cómo está tu animal asimilando o utilizando lo que come es la caca. Ah, la caca. ¿Y el pelo también? El pelo. Por eso cuando comió ese alimento estaba... Mejoró totalmente. No se le dejó de caer. Nosotros ya tuvimos dos meses más o menos y había dejado de tirar el pelo por todas. Sí, es que el animal que está alimentado a carne, ponele, o a derivados cárnicos, porque digo carne y por ahí uno se lleva que es un bife. Y no, tenemos el seso, el hígado, el corazón, bla, mejora muchísimo todo su exterior porque el interior ya está joya. O sea, el... Claro, el cuerpo te cuida de adentro para afuera. Y porque estás nutrido. Eso es cierto. O sea, el pelo es un gran indicador, pero el más rápido es la caca. Si el animal está haciendo caca pastosa, se tira muchos pedos o la caca vos la vas a levantar y se te desarma y no está asimilando bien lo que está comiendo o le está irritando. Ahora, si la caca es en forma de choricito, vos la levantás con... No se te desarma, no se te empasta, no nada. Es que lo que está comiendo le está haciendo bien. ¿Y a qué voy con esto? Capaz que el bicho se come una marca pendorcha de alimento y hace una caca y tiene un pelo espectacular. Eso es según el animal. Claro. Por eso son todos diferentes. Es lo mismo que me decías del perro de tamaño grande o del perro de tamaño chico con... que le das un pedacito de algo y le hace pedazos, está con vómitos, diarreas, bla. Es lo mismo. Bueno. Puede pasar.